Buenos días chavales desde la Curio de Zaragoza. Hoy vamos a entrar a bucear como hacemos todas las semanas tres veces en el tanque central, en el tanque de la Zara Paima, pero queríamos aprovechar para enseñaros, para que conozcáis la nueva mejora, la nueva reforma que hemos hecho en la zona de buceo, de cara sobre todo al trabajo de los guaristas y de cara a la cantidad de personas que vienen a hacer aquí bautismos de buceo o invenciones recreativas para poder nadar entre nuestro grupo de Zara Paima de casi 3 metros y los objetivos. Hemos hecho una zona azul, que podéis ver, una zona azul dependiente para que se vuelva al tanque y tenemos una zona gris, que es la zona en la cual preparamos los equipos. Esta diferenciación de zonas permite una mayor limpieza y instalación, una zona de aseo, nos permite dejar mejor colocado el material, el material de buceo, y realmente es una reforma que llevamos tiempo queriendo hacer y hemos aprovechado este nuevo cerramiento para poderla desarrollar. Es la zona de entrada, y ya os digo, está en pendiente con una serie de grados, y es que usted se puede dar una venta en seco, como podéis ver, cuando antes, por un error en el diseño de la instalación, hace 12 años, esta zona quedaba encarcada y quedaba un poco aseada. Nosotros siempre trabajamos para mejorar la instalación, trabajamos para mejorar los posibles de trabajo, y queremos compartir con nosotros esta nueva zona de buceo, que esperemos que todos podáis disfrutar cuando vamos a retomar la actividad de buceo en el saque de la palma. ¡Pasadlo bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!